Gracias por ver el video. Corvus Korax es una banda alemana de música medieval y es un maldito viaje en el tiempo. Todos borrachos, el bar parecía una taberna medieval. Todos golpeándose, llegó un momento que yo estaba así de, ¡ah, no puedo respirar! Todos bailando. Cerveza por todas partes, la gente gritando y cantando. Compartiendo su cerveza. No sé, sientes que estás en el medievo y que estás en una taberna, como yo me imagino que eran las tabernas, en el medievo. Terminó, los músicos estuvieron con el público tomándose fotos súper chidos. Ese acercamiento con el público de... Y aunque no lo crean, yo casi no tomo. Pero cuando tomo, se me sube muy rápido. Estaba emocionada, fanguerleando, tomada. Vareada, confundida, soltera. Y entonces me acerqué a uno de ellos, este no me acuerdo el nombre. Y yo le dije, ¿te puedo dar un besito? Pero yo en mi mágico mundo Disney que vive en mi cabeza, yo pensé que me había entendido. Que yo le iba a dar un beso en el cachete. Pero yo creo que el mundo no funciona como yo pienso. Y él con su mirada lasciva, todo pecaminoso, me quiere agarrar y me dice, ¡eh, no! Y me espanto, ¿eh? ¡No, no me guía, no me guía! Me espanté. Es que véanlo. Se veía la lujuria y el pecado en sus ojos. ¿Aloja? Yo no había una chita, no grabando un video, por fin. ¿Quieres ver cómo me achiqué? No sé si es la vejez o qué, pero yo estaba muy cansada. Me fui a sentar a una pared así a recargar, así. Y de hecho se acerca una chica de la nada y me dice, Disculpa, ¿necesitas casa? Y yo, ¡ay, qué linda! Y mira que soy vagabunda. Y yo, ¡no, muchas gracias! ¡Ah, qué linda! Me vio cara de vagabunda y me apreció casa. No, el vagabundo es mi novio. Pero sí me apreció casa. Pero gracias. No, cuando quieras. No fue gracioso en su momento. O sea, éramos como dos moshpits bastante grandes. Yo estaba súper feliz. Sí, porque como que no soy consciente de mi altura y de mi peso y de mi fuerza. Y yo, ¡hasta qué! Yo ese día traía una gorrita y la traía en la mano. Y de repente, no sé, como un imbécil. Agarra mi gorra y me jala. Y luego mi brazo así como... O sea, me lastiman. Aparte como que traía mi gorrita súper bien agarrada. Porque no se me fuera a ir o a caer o lo que sea. Me dice, ¡es mi gorra! Y así de... ¡No, es mi gorra! ¡Tome mi gorra! Y me la quita. Y yo así de, ¡ve, imbécil! ¡Esa es mi gorra! Y me empiezo a enojar porque no me la quiero devolver. Y yo así de... ¡Vela, es mi gorra! O sea, yo creo que lo que más me ofendió y me dolió es que me viera cara de ladrona. Ahí empecé a rebrayar. No, me quiere robar mi gorra. Está muy bonita. Es que está muy bonita. ¡No, manito! ¡Vela! Porque estaba así de, ¡no! ¡Es mi gorra! Y así de... Ya me había lastimado el brazo. No me quiero devolver mi gorra. Y yo con mi debraye de... ¿Se quiere gorra? ¿Se quiere gorrear mi gorra? ¿Se quiere robar mi gorra? Ya no soy así. Pero yo antes era así como, estoy tranquila, estoy tranquila. ¡Ya no estoy tranquila! Entonces en ese momento que ¡pum! Se lo golpeó. ¡Vame mi gorra! ¡Jobre! Y yo así como de... ¡Chin! No soy alta, no soy musculosa. Dije, ya, ya... Me enoqueó, ¿no? Es un güey más grande que yo, más fuerte que yo. Y yo así como de ching, ya valió. Y en ese momento, llegó a su amigo. ¡Wey, ya encontré tu gorra! ¡Oh, no! ¡Oh, perdón! Y yo me voy con mi gorrita súper enojada. Y ya yo estaba ya otra vez contenta. Y el güey llegó de atrás. ¡Wey, perdón! No, ya no empezó nada. Y nos abrazamos, empezamos a beber. No sé, como que los que estábamos ahí golpeándonos en el mosh. Como que una corrección muy bonita, ¿no? Compartiendo cerveza. Bueno, todavía se podía y no teníamos miedo de ello. Muy mal, pero no me contagié ni nada. Gojira es una banda de death metal vegetariano de Francia. De repente me entero que viene Gojira al Hell in Heaven. Y yo, ¡ah, no! Y no me acuerdo ni cómo me entero. ¿Quién me dice cómo estuvo? Que van a hacer castings para ver quién puede entrevistar a los músicos. Y me puse muy nerviosa. Y lo hice terrible en el casting. Me puse a rezar. Nunca rezo, nunca pido nada. Pero yo sé que lo hice horrible. Ya no va a volver a pasar. Realmente quiero ir y quiero conocerlos. Y quiero conocer a Gojira en persona. Y que me quedo. Yo creo que lo hice horrible. Ah, estuvo muy bien. Sí, muy bien, muy bien. Pero estuvo muy bonito. Me tocó conocer a Mario. ¿Qué planteo? A Mario, el baterista. Es de las personas más dulces, más tranquilas que he conocido en mi vida. Tenía una... Tenía vibra. Qué agradable sujeto. Minutos antes de que se presentara Gojira. Nosotros seguíamos trabajando y entrevistando a las bandas. Mis compañeros estaban esperando que llegara Dave Mustaine a entrevista. A diferencia de otros artistas, con él nos advirtieron que no podíamos saludarlo, hacerle plática, tomarnos fotos y prácticamente hacer contacto visual. De lo contrario, su guarura tenía órdenes de electrocutarnos. Sí. Total, a mí no me importaba porque estaba a punto de tocar Gojira e iba a salir a verlos. ¿Puedo ver a Gojira? No. ¿Cinco minutos? No. Por favor. Bueno, tienes dos segundos. Está bien. ¡La, la, 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 la! De paso, vi a Dave Mustaine y lo grabé de lejos. Lo cual no sé por qué no se me ocurrió que eso lo haría enojar. Pero en mi defensa... Que en esta vida no lo hace enojar. Apagué mi cámara antes de ser electrocutada y cuando estaba a punto de salir... Nos encerraron a todos los que estábamos por ahí parados. Ni siquiera nos dejaban salir a los escenarios o volver a nuestros puestos. ¡Incluyendo a miembros de otras bandas! Solo porque Dave Mustaine había decidido que todos debíamos verlo pasar en su carrito de golf. Porque quería evitar un minuto de caminata a su camerino. Eso no es de Cristiano. ¡Ay, ni la palma! Cristiano está dejando a Cristiano. Pero por sí ya estaba. Tengo que esperar a que pase en su coche. ¡Aquí sí! De verdad, ningún artista se comportó así. Ni siquiera Ozzy Osborne. Ni siquiera Marilyn Manson. Que mis compañeros sí pudieron conocer y yo no. Son los cuates de mezcada. Solo puede acercarme lo suficiente para que me dijera hola. El tipo de este tamaño. Flaco como Calavera, pero... Lo pude entrevistar. Ya nació un amor. Los voy a invitar a todos a nuestra boda. Te odio. Ah, ya sé, ya sé. Pero era que fue española. Pero como bien me dijo un amigo... Ya quisiera estar yo ahí haciendo corajes por culpa de Fustain. Es un lindo recuerdo. Pero ya cuando empezaron a tocar... Mario en vivo es una bestia. ¡Sin playera! Brutal. Fue, fue, fue hermoso. ¡Sigamos! Van a decir poser y me vale, realmente me gusta. Estuvo raro. Estuvo padre, pero estuvo raro. Yo sí soy medio pseudo hippie. Y creo en... Que se puede percibir como la energía de las personas. Déjenme ser. Como que todo estaba muy relax, ¿no? Pero de repente cuando iban a empezar... Comenzó a sentirse una vibra... Muy densa. Muy, muy densa. Creo que no lo dije en el anterior video. No me acuerdo. Pero no... No fea. Solo muy densa. Así como cuando estás como... Como que ibas a hacer algo... Malo. Y no estás tratado seguro por eso. Pero será genial. No sé, como que hice la sensación. Y de repente un vato que estaba junto a mí me dice... ¿Estás sintiendo eso? Y yo... ¡No soy solo yo! ¡No estoy loca! ¿Te gusta o no, Ghost? ¿Qué magnífica presencia escénica tiene el vocalista? ¡Fuck! Y no nada más eso. Tiene poderes telequinéticos sexuales. Es que... ¡Dios! Muy densos. Porque de repente está cantando... Perdón por lo que voy a decir, pero... De repente fue así como de... Me siento bonita. Y el güey que está junto a mí me dice... ¡Oh! No dejaría hacerme lo que sea. Y un vato... Atrás de nosotros... Nos agarra de los sobres... Y nos dice... ¡Wow! ¡Los colinas! ¡Tomo! Ay, me divierto mucho haciendo videos. No sé por qué lo dejé de hacer. Y tengo un amigo que sí está viendo esto. Le mando muchos saludos. Cuando fue a ver el concierto, tenía 14 años. Y ya después en la plática me cuenta... Yo voy a decir algo, pero... O sea, no me lo tomes a mal, pero... Pues... Me sentía... Tiene poderes. Tiene un pacto. O sea, si nada más hubiera sido yo... Pues dices, ah, sí, morra básica, obviamente. Se te nota desde lejos. Pero no nada más soy yo. Tienen que vivirlo. Dejarse llevar y entregarse... Y sucumbir. ¡No, ya! Si llegaste hasta aquí, no se te olvide ver la segunda parte. ¡Bye, bye!